¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal de nuevo. Muchas gracias por estar mirando este video de todos mis videos, si es que ya los miraste. El día de hoy vamos a estar hablando de otro producto de Sol Beauty and Care. Vamos a hacer una reseña de un short nuevo que acaba de sacar Sol Beauty and Care. Es un short invisible, pero antes de comenzar, les quiero dejar muy, muy, muy en claro que aquí en la escritita les voy a dejar el código QR. Este código QR es solamente para las tiendas en físico, las boutiques de Sol Beauty and Care. La única boutique donde se utiliza el código de descuento de Claudia31 es en Monterrey. Para que lo tengamos bien claro, háganle captura y lo pueden presentar en las boutiques. Pero bueno, vamos a comenzar. Les quiero mostrar la presentación de esta caja de Sol Beauty and Care. Miren qué bonita la etiqueta toda, súper temática para estas fechas. Entonces, les voy a mostrar con lujo de detalle lo bonito que está esta caja. Miren qué bonita la etiqueta, el moño que nunca puede faltar. Es el regalo perfecto para esta Navidad. Vamos a comenzar. Lo vamos a abrir juntas porque ustedes saben que a mí me encanta abrir los paquetes de Sol Beauty and Care juntas. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a abrir el paquetito juntos. Ya se la saben, quitar el moño es lo más satisfactorio que puede existir. Vamos a quitar el besito para ver qué es lo que hay aquí abajo. Yo no sé con qué pegar esto, pero nunca lo voy a abrir. Listo. Por mí lo pude abrir. Lo voy a abrir muy con cuidadamente porque siempre se me anda cayendo. Ya se la saben, aquí tenemos los códigos QR que se escanean para las preguntas frecuentes que le hacen a Sol Beauty and Care o cómo ponerte la prenda que te mandan. Y también dice gracias por ser parte de mi historia. Aquí atrasito tiene más códigos. Y en este lado tenemos las redes sociales de Sol Beauty and Care. Y aquí el sitio web que les voy a dejar aquí, www.solveediancare.com Y recuerden que tenemos código de descuento que es Cloe31. Vamos a comenzar. Vamos a quitarle el besito. ¡Ah! Me encanta hacer esto. Ok. Miren, aquí tenemos este short. Este short es negro. Déjenme les quiero decir una cosa y aclarar algo muy bien. Bueno, yo soy fan de las fajas color nude, color beige, color piel, por la razón de que casi no se nota debajo la ropa cuando nos ponemos algo muy claro o algo blanco o cosas así, ¿no? Etcétera. Pero yo aprendí que cuando uno se pone pantalones, se pone prendas que son nuevas de mezclillas o colores negros, se van a manchar. Yo manché mi faja silueta, no, perdón, reloj de arena short, talla regular. Lo manché con un pantalón que me puse una vez y la faja estaba completamente nueva y pues ahora ya no se mira nueva porque se manchó. Así que les recomiendo en ese aspecto comprarse un short color negro porque es más limpio y no se va a notar que está cochino. Miren, aquí tenemos este short. Este short es talla regular, así que llega un poquito menos que la cintura, pero abarca todo, o sea, para mí no es por nada, no es porque estoy haciendo la reseña ahorita porque yo siempre les soy muy sincera. Yo amo talla regular más que talla alto. Tengo talla alto en el Rosita, ¿se acuerdan que hicimos videos del Rosita? Ese tengo talla alto, pero soy fanática de talla regular, fanática. Yo por eso estaba súper ilusionada con este short porque es talla regular y es invisible. Yo ya me hacía falta un short invisible negro porque no tenía negro y dije yo me voy a esperar un poquito más para comprar un short negro. Y para mi suerte Sol sacó este short invisible silueta de sirena. Aquí pueden ver la sirenita súper bonita, o sea, es una prenda muy muy bonita. Les voy a sacar en esta parte para que la puedan ver más. Pero así es este short. Tiene lo mismo de abajo, el elástico para que no se te resbale. Y ahora le ajusto el elástico en la parte de la cintura para que no se te vaya a resbalar tampoco hacia abajo. Este short es solamente de una tira, así que aquí pueden ver que es de una sola tira, no es de tres. Aquí pueden ver que soy talla XL. Esta es mi talla, talla XL en short, en reloj de arena, en lo que tú quieras, en parte de pierna. Solamente en Luxury Booty soy 2XL. Me compro 2XL porque yo ando mucho más a gusto con una 2XL. Por eso les recomiendo agarrar una talla más grande en Luxury Booty. Pero bueno, quien quiere ver, me lo he puesto todos, ¿verdad? Entonces me lo voy a medir. Este es el short. Les voy a voltear el short antes de medírmelo para que puedan ver cómo es un short invisible por dentro. Así es un short invisible por dentro. Tiene dos hoyos, no tiene costuras, tiene cero costuras para que no se note debajo de la ropa. Pueda que se llegue a notar muy levemente la faja en general. Muy poquita y puede que sea esta parte de la pierna porque nos puede marcar la entrepierna, pues, a la mitad de pierna. Y por eso es que Sol hizo el que va a la rodilla. Así que si a ti no te gusta que se note absolutamente nada un short, entonces te compras el que va a la rodilla y así no vas a tener ese problema. Me voy a medir este short para ver qué tal y cómo es que nos queda y vamos a dar ese rate. Let's rate this short. Bueno, pues, ya me metí alguna parte del short. Ahora me voy a subir, me voy a brochar lo demás. Me gusta que solamente es de un broche. Así es mucho más fácil. Nos andamos batallando. Nos subimos el cipri y voilà. No se mira debajo de las prendas, las mañas. Puede que se note muy leve, de que casi no se note. Pero así es como queda este short silueta de sirena talle regular. Este es el talle regular. Existe talle alto. Les voy a mostrar cuál es el talle alto. Miren, yo tengo dos aquí que son talle altos. Tengo el talle alto en silueta de sirena, que es el igual que este, pero este es el más viejito. Y pues es invisible, ¿no? Y tengo el talle alto también en los broches en la parte de enfrente, pero invisible por la parte de atrás. Estos son los dos talle alto. Estos llegan mucho más a la cintura que este. Lo que a mí me gusta de talle regular, porque ya tengo una que es reloj de arena talle regular, es que cuando uno se pone pantalones no se le sale ni poquito la faja por bajo. O sea, puede sonar muy a gusto, no se te va a notar. Y más esta que es silueta de sirena, o sea, no tiene costuras, no se nota debajo de la ropa. Y miren cómo levanta el glúteo, lo levanta súper bien, luce bien perro. No tiene costuras, a cómo se pueden dar cuenta, cero costuras. Está divino, está divino. Y a pesar de que es una tela negra, no se siente tan apretada ni a disgusto para nada. Me gusta muchísimo, me encantó este short. Tienen que verlo de cerquita y de todo, o sea, está divino. Lo tienes que tener en tu closet. Miren qué perro se mira de atrás. Me voy a poner unas mallas para que puedan ver cómo se miran. Miren, por ahorita me voy a medir estas mallas que me compré en a Walmart cuando estaba embarazada. No creo que lleguen tanto a las cinturas, son como más de cadera, pero me las voy a medir para que puedan darse cuenta que no se nota debajo de la ropa. Estas mallas yo nunca me las quitaba cuando estaba panzona porque eran lo único que me quedaban las mallas, los vestidos, etc. Ojalá lo puedan ver. Ay. Miren, no se nota absolutamente nada debajo de la ropa. No sé si pueden darse cuenta o si pueden ver, pero no se nota para nada debajo de la ropa. Pueda que se note a media pierna, pero si tú no quieres que se note a media pierna, entonces también te puedes comprar el que es a la rodilla, el que llega hasta la rodilla y es ajustable en la parte de la rodilla. Pero de ese creo que nomás hay talle alto, si no me equivoco. Igual aquí les voy a dejar una foto de ese short tail que yo les estoy dando, pero la verdad no es por nada, pero yo no soy muy fan de ese short porque se me hace como que... voy a andar como que súper ahogada, no sé, como que ya llegan a la rodilla. Es mucho mejor me pongo un luxury booty que es el que llega a las rodillas. Perdón, a las... ¿cómo se llaman? Dos tobillos. Pero miren, no se nota para nada este short debajo de la ropa. Esto que se nota aquí es la etiqueta, pero no se nota nada debajo de la ropa. Aquí, pues les digo, estas mallas son a la cadera, pero igual, miren, no se nota absolutamente para nada. Yo con este short me encanta porque me puedo poner vestidos, puedo andar súper a gusto, puedo ponerme rompers, queda cortito, está divino, me encanta. Este estoy segura que nunca me lo voy a quitar. Miren qué bonito está. Te levanta el glúteo súper, súper perrísimo. Ahora imagínate ponerte una prenda de estas con una cinturía normal reloj de arena. ¿Qué creen? Perdí mi cinturía normal reloj de arena. No sé dónde quedó cuando fui para Phoenix. Se perdió. Ya no supe nada de ella. Ese día que la encontré, me encontré con la cinturía extrema negra, la que les había perdido. ¿Seguran que les había dicho que la había perdido? Y así es como luce, gente. Voy a poner ahora un pantalón y un vestido para que puedan ver cómo se mira esto debajo de esa ropa. Miren, chicas, aquí tengo este vestido rosa que me gusta mucho cuando me voy a medir ropa de la sol o si aprendes de la sol porque es algo súper básico y está cortito. Aparte yo nunca me pongo nada cortito. Miren, tengo estas que son de Fashion Nova y están súper delgaditas. Siempre se han mostrado, casi casi siempre se le nota absolutamente todo. Me lo voy a medir para que puedan ver qué tanto se le puede notar. No puedo creer, gente. No se nota nada. ¡Au! Miren. Si se nota poquito, va a ser la parte de esto. Pero no se nota nada de costura. Miren qué bonito lo es el glúteo. Este short, todos los shorts de sol, ya sea regular, ya sea silueta de sirena, ya sea reloj de arena, todos lucen espectacular y te van a hacer el trabajo que te tiene que hacer, que es levantar el glúteo y hacértelo notar súper, súper bonito. La diferencia de un short silueta de sirena y un short reloj de arena es el efecto que te da, el efecto más natural va a ser este short y el efecto súper exagerado va a ser el reloj de arena. Aquí traemos el short silueta de sirena, este short silueta de sirena, como se pueden dar cuenta, nos da un efecto súper más natural a comparación al short reloj de arena. El short reloj de arena nos hace un efecto súper, súper exagerado, nos divide el glúteo, pero a muchas chicas nos gusta eso. Como a mí, me gustan ambos, no tengo preferencia, pero por ahorita, pues como la razón de que este es negro y no tengo short de negro, este va a ser el favorito por el momento. Miren cómo hace que se me mire el glúteo, o sea, todo luce súper, súper bonito. Ahora me voy a poner este vestido para que miren cómo se mira este short talle regular con un vestido. Ok, so ya me puse el vestido, me lo voy a acomodar por debajo para no andar incómoda, pero así es como luce. Díganme dónde es que se nota. ¿Por dónde se nota esta faja? ¿Se nota poquito aquí donde tenemos el zip? Pues porque es una silueta de sirena. Me voy a voltear para que puedan ver cómo se mira. Vamos a ser muy sinceras. Este short, con tal de que te lo alíñes bien con la alineación del vestido y la línea del short no tiene por qué verse debajo de la ropa. Miren cómo hace que se te mire el glúteo. Te lo levanta súper bien, te da cinturita. Miren. Te da la cintura que quieres que te dé. Te levanta el glúteo súper, súper bien. Pero bueno, como les digo, yo sé que estoy operada, yo sé que me va a levantar el glúteo, pero créanme. Póntelo, póntelo tú si no tienes nalgas y vas a ver la diferencia de traer un pantalón, traer unas mañas, traer un vestido. Sin el short y con el short. Se va a notar la diferencia súper, súper rápido. Porque estas prendas, la verdad, no es por nada. Hay casos reales. Vamos a ver si aquí les puedo dejar una foto de un caso real que una muchacha que no tiene nada de glúteo, le saca el glúteo y suele levanta glúteos. Ya sea este que es siluante de sirena, te va a arreglar. O un short, reloj de arena. O sea, cualquier short, cualquier faja de la sol que sea de la parte de la pierna, te va a sacar glúteo, te va a sacar cuerpo, te va a dar figura, te va a dar curvas, te va a dar todo. Miren cómo luce aquí. Miren cómo no se notan las costuras. Luce súper bonito. Nada más que pues este vestido está un poco muy cortito para el short, pero no es por nada, pero luce súper bonito. Me encanta cómo luce el glúteo. Se mira súper perrísimo. No es por nada, gente. Recuerden que tenemos código de descuento y este short es el short silueta de sirena talla regular y tiene el precio de $127 dólares. Está súper bien. Y te llega más o menos como en unos 5, 6, 7 días por ahí. Todo depende en dónde vives también. Y el envío es gratis. Y tenemos código de descuento, así que sale más barato todavía. Pero bueno, así les digo. Este es un short súper bonito. Me gusta la figura que nos da esta. Bien perrísimo. Miren cómo te levanta el glúteo, chicas. Está divino. A mí me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Me gusta mucho porque es de tirita delgadita. A mí me encanta la tirita delgadita, ya sea en este o sea en el otro. Pero recuerden que Sol tiene dos, tres líneas de fajas. Tiene línea reloj de arena, que es la normal, la que tiene costuras. Tiene línea silueta de sirena, la que es sin costuras. Y tiene la deluxe rose, que es la línea rosita que tiene costuras y sin costuras y reloj de arena. O sea, esa es de las dos mix. Pero por ahorita estamos modelándoles aquí silueta de sirena, talla regular y está divino. La gente lo va a amar, chicas. Lo van a amar, lo van a amar. Está súper padre. Te levanta el glúteo. Muy, muy bien. Ya lo dije, ya lo repetí. Yo le doy un 10 de 10. Ya miraron cómo se ve con ropa, con mallas, con shorts, con vestido. Perdón. Y pudieron notar que no se nota debajo de la ropa. Luce súper, súper bonito. A mí me encantó, no es por nada. Aquí les dejo mi Instagram. En mi Instagram siempre estoy publicando historias donde traigo las prendas, las modelo. Pueden ver cómo me las pongo. Pueden ver con qué me las pongo para que no se noten casi. Hago mucho OOTD en las historias. Así que eso es bastante interesante para ustedes. Pues ya, ese es mi Instagram. Si ustedes tienen duda en cómo medirse para obtener una de estas prendas, nomás ocupan una cinta que sería una de estas. Nomás debes de medir tu pierna para saber qué talla eres. Les voy a mostrar más o menos cómo es que te debes de medir. Vas a agarrar una cinta de estas, vas a cruzarla y vas a medir literalmente solamente tu pierna. Así, derechita, solamente la pierna. Yo mido 25, que vengo siendo XL. 24, 25. Pero soy XL. Solamente la pierna no vas a abrazar nada de glúteo. Yo sé que en otros videos yo les decía que se midieran abrazando un poquito del glúteo, pero no, ya no es necesario. Ahora ya es diferente. Solamente debes de medir tu pura pierna. Recuerden que tenemos el código de descuento que es clave 31. Si tienen cualquier duda, cómo medirse, cómo comprarla, cómo ordenarla, cómo poner el código de descuento. También aquí abajito, siempre de la prenda que estoy hablando, dejo en la cajita de description el nombre de la prenda, el link para la prenda, ya con el código de descuento incluido, con el precio y todo. Está súper fácil. Nomás tienes que hacerle clic. Recuerden que también deben de suscribirse, por favor. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Este lo uso más para hacer reseñas de Sol Beauty and Care, ya que es lo que más me piden. Pero si ustedes quieren ver cualquier otro tipo de videos, nomás comenten aquí abajito. Si también quieren que haga reseña de otra prenda, también comentenlo aquí abajito. Ojalá les haya gustado este video y los miro en el próximo. Adiós. Adiós.